La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6 y 16 al 18. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas, que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día te llevamos la buena noticia de que el Señor ama al que da con alegría. Y el texto de hoy que hemos escuchado nos revela algo importantísimo. La vida cristiana no puede ser una hipocresía ni una apariencia, y especialmente las obras de piedad, la oración y el ayuno. El Señor nos invita a que no sea de apariencia. Qué triste es que muchas personas nos ven en el templo, en la casa de Dios, en la vida cristiana, en la comunidad, y se enamoran de la apariencia de los cristianos. Qué bonito, qué bien sirven, qué bien hablan, qué bien se tratan, me encanta este grupo, me gusta este servicio. Y cuando entran se decepcionan, se desilusionan, porque tristemente vivimos de hipocresía y de apariencia como cristianos. Esto no es generalizar, pero sí es sacar a la luz algo que necesitamos pellizcarnos los católicos. No podemos aparentar algo que no vivimos. Necesario es vivir lo que aparentamos. Y para ello, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, su sacrificio, es necesario interiorizarlo, hacerlo nuestro. Por eso, mis queridos hermanos, qué importante es preguntarnos qué realmente estoy viviendo y qué estoy aparentando. Porque Jesús no aparentó nada por ti y por mí. Vino y entregó todo por nosotros. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.